Hola hola niñas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Y bueno mis amores, vamos a empezar con este videito, como les había mencionado, este es un peinado demasiado fácil y a mi me gusta muchísimo porque yo me lo hago como que, no sé, para el gym o para cualquier ocasión en donde no me quiera peinar tan elaboradamente Y bueno, este peinado la verdad les voy a ser 100% honesta, me lo hago cuando mi cabello no está limpio Así que, bueno, pueden notar que mi cabello no está en su punto más limpio, obvi ¿Y por qué me lo hago así? Es porque mi cabello es súper suave, no sé, no es fino, no tengo el cabello finito pero sí tengo el cabello como muy suavecito, entonces cuando está limpio, este, tiende como a zafarse todo esto Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es que con algo que tenga una puntita súper fina Nos vamos a dividir el cabello en la mitad y como les digo, este, para mi siempre se me hace más fácil como que hacérmelo así, con este cabello que no esté tan limpio Y bueno, me estoy viendo a la pantalla chiquita de la cámara porque no tengo un espejo enfrente Así que se me hace un poco más difícil, mis amores Pero bueno, casi lo vamos a hacer como entre grandes comidas, una línea perfecta Ok, ahí está Y voy a ayudarme con una liguita como estas de aquí, una liguita Este, y voy a separar este mechón de cabello hacia un lado Para que cuando me esté trenzando el de aquí, no se me junte ningún cabello de esta parte aquí Y la línea de atrás no se me vea como que me he ido tomando cabello de un lado Voy a cepillar, voy a cepillar esta parte de aquí súper bien Y que no me queden nuditos ni nada de eso para que no se me haga tan difícil Y voy a empezar a agarrar un mechón de la parte de adelante, como pueden ver aquí Y lo único que voy a hacer es que lo voy a trenzar una sola vez Sin agarrar ningún cabello adicional de ningún lado Miren, una, dos y tres Ahí es cuando he trenzado una vez y está hecha como que la primera parte de la trenza Y después a este mechón que queda en la parte del medio le voy a ir añadiendo más cabello Si es que quieres hacer estas trenzas como que de boxeador Pero para que el cabello te quede hacia un lado lo vamos a ir trenzando con el cabello hacia el frente Este mechón que queda aquí vas a ir añadiendo parte del cabello que está en este lado Pasas una vez, pasas otra vez y en este mechón es el que vas a ir añadiendo el cabello Está súper fácil mis amores, no es nada complicado Y como les digo, estas trenzas a mí me salvan de muchos apuros Y niñas, cuando ya hayas llegado al medio de tu oreja o a la parte de aquí de tu cabeza o de tu rostro O sea, vas a ir tomando cabello de los dos lados Tanto como el de afuera como el de adentro Vas a tomar un mechón de cabello y lo vas a añadir a la trenza Y de la parte de aquí vas a tomar otro mechón de cabello y lo vas a ir añadiendo a la trenza Y por último te vas a ayudar con una liguita Y lo que vas a hacer es que vas a atar la liga en el extremo inferior de tu trenza Y listo Como puedes ver, la trenza te queda súper pegada a tu cabeza Y en la parte de aquí no te va a quedar ni levantada Sino que te va a quedar muy, muy, muy pegadita Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado Y como pudieron ver, mis amores, está súper fácil de hacer Les prometo que cuando ustedes ya tienen práctica para hacer estas trenzas No les va a tomar más de dos minutos o menos de eso en hacerse Lo único que es un poco difícil, bueno, para mí Es esta parte que cuando tengo que hacerme la línea Porque a veces me queda la línea como torcida por atrás Y bueno, lo que hago es que me fijo con un espejito Y así me veo como por atrás Y bueno, si está casi perfecta la dejo así Y bueno, no necesito tanta perfección cuando me voy a entrenar Pero por ejemplo, me gusta hacerme este peinado cuando voy, por ejemplo, a hacer piernas O cuando no quiero nada de mi cabello en mi rostro Porque de verdad a veces yo no sudo, no sudo casi nada Pero hay muchas chicas que sí Y el hecho de que sudes y el cabello se te pegue en el rostro es lo peor Y como les dije, mis amores, miren, esta es la parte de atrás A veces no queda tan perfecto Bueno, por aquí pueden ver la que está un poco torcida Pero nada que no pueda ser como que se te vea Ay, qué feo esa trenza que te hiciste Que trataste de hacer No, no, no Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo No se olviden de darle like a este video Compártelo con esas personitas que odian peinarse así como yo Así que para que ellas puedan ver estos videos que nos salvan la vida Y bueno, mis amores, yo me despido No se olviden de suscribirse a mi otro canal Aquí abajo les dejo el link Pasen por mis redes sociales Y déjenme mucho amor en este video Nos vemos en la próxima Besos Bye